Vivo sin pensar en nada, por no poderla olvidar De ella no he tenido nada, y nada me quiere dar Caminando por la calle, todos se ríen de mi Pero yo no creo en nada, 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 y sigo pensando en ti Y es que está linda y es que está bella, sabe que estoy loquito por ella Que tiene un cuerpo que a mi me encanta, que de tanto querer la espanta Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella Vivo sin pensar en nada, esa chica cuando camina Tiene algo que me fascina, me está matando poco a poco Esa chica me vuelve loco, ya no he tenido nada Todos vamos a bailar, este ritmo tiene algo que no puedo soportar Todo el mundo se enloquece cuando los miran, llega Caminando por la calle, todos se ríen de mi Pero yo no creo en nada, 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 y sigo pensando en ti Y es que está linda y es que está bella, sabe que estoy loquito por ella Que tiene un cuerpo que a mi me encanta, que de tanto querer la espanta Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco, 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 loco por ella